El derecho al aborto fue derogado por un fallo en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos hace dos años, dejando a los estados la potestad de decidir sobre el tema que se ha convertido en una discusión central de las campañas a la presidencia. En el caso de Trump, su postura es que la gente en cada estado decida el futuro del aborto. El gran problema es que quedó atrapado en el gobierno federal, pero la gente decidirá y así debe ser. La gente ahora está decidiendo y algunos estados son un poco más conservadores y algunos estados son mucho más liberales. A dos años del fin del aborto como un derecho, el presidente Joe Biden y su equipo de campaña han incluido un mensaje en la red social X en el que apelan a la lucha por reestablecerlo como derecho constitucional. En el mensaje se contemplan las palabras de Biden durante el último discurso del Estado de la Nación, el pasado mes de marzo. Quienes se jactan de revocar Roe vs Wade no tienen ni idea del poder de las mujeres, pero descubrieron que cuando la libertad reproductiva estaba en la boleta electoral, ganamos en 2022 y volveremos a ganar en 2024. Mientras esto sucede en medio de la cuenta regresiva a las elecciones en noviembre, organizaciones a favor de las libertades civiles confirman que tras esta derogación, mujeres de estados con prohibición o limitaciones al aborto viajan incluso cientos de millas para la intervención, mayormente hacia Virginia, Nueva York y el distrito de Columbia, poniendo en riesgo a la paciente. Y no solamente abortos selectivos, sino abortos necesarios, porque este es un procedimiento médico que se requiere en caso, por ejemplo, de pérdida natural de embarazo, en caso de embarazos ectópicos y en caso de otros tipos de complicaciones, que en verdad son bastantes comunes, más comunes de lo que la gente piensa en los embarazos. Actualmente, en 14 estados del país el aborto es prohibido y en otros 7 fue restringido. En noviembre de este año, la legislatura de Florida someterá a decisión de los votantes el derecho al aborto. José Pernalete, Voz de América, Miami.